un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad pido perdón porque hemos demorado un par de minutos previstos para el inicio y soy lo que más promueve la virtud de la puntualidad necesito saber si se me escucha bien si pueden ver todo en pantalla si me pueden ver bien a mí para ya mismo iniciar con el presente vivo hoy vamos a trabajar de manera distinta a la que normalmente trabajamos voy a necesitar para eso que los que estén ahora conectados y que salude ya está la llena jéssica romero naum que siempre nos apoya isa daniel sigue denis garduño va de mecum manuela raos a esmeralda a todos los que iban gallego cecilia floyd becker edgar costa a todos los que ya están aquí muchas gracias por acompañarnos por seguirnos igual que carlitos revolución gran canal por cierto amante de su canal nuestra amiga susana de avanzo vamos a necesitar igual que carolina voy a necesitar que hoy día todos puedan participar dar su opinión porque no va a ser precisamente una clase de cada pensador sino ciertas ideas que en la historia de la filosofía se han encontrado entre sí yo me válido para organizar los vivos de una nota que encontré tiempo atrás en el sitio blog emia que es un sitio de filosofía interesante en más de un sentido porque tienen extractos de libros y eso facilita ciertas lecturas si bien yo tomo ese punto como un disparador aclarar desde ya es un disparador hacia los debates que veremos vamos a trabajar hoy mañana y el miércoles en estos 10 grandes debates de la historia vamos a pasar desde Sócrates y Parménides hasta Marx, Bakunin, San Agustín y Pelayo vamos a ver una serie de debates por demás llamativos en la historia y la filosofía de debates que al día de hoy siguen vivos que creo que esto es lo interesante porque estos debates porque nunca se han clausurado al contrario se han revivado aclarado esto recién vamos a hacer la literatura y la filosofía que corresponde esta semana posiblemente el día viernes posiblemente el día viernes hagamos esta literatura y el jueves si Dios quiere si Dios quiere o trabajaremos sobre lo que había prometido la vez pasada sobre una clase especial de qué es la ética si Dios quiere podríamos trabajar en eso o una charla con los suscriptores voy a leer sus comentarios si yo veo que hay más gente pidiendo la clase de ética haremos una clase sobre qué es la ética si yo veo que hay más gente que quiere dialogar, conversar conmigo, preguntarme, aclarar cuestiones, insultarme de frente haremos una charla con suscriptores aclarado esto vamos a iniciar entonces con lo que son los 10 grandes debates éticos pido perdón por la improlijidad pero sepan que hace un calor en esta oficina de 42 por lo menos estoy sin ventilador, encerrado y metiéndole todo el amor y cariño del mundo porque lo que más nos apasiona es enseñar y más en un canal que ha sido completamente desmonetizado así que en este canal tan desmonetizado gracias a gente como Nahum podemos seguir llevando adelante este tipo de labores así que realmente gracias amigo querido vamos a iniciar con el primer gran debate Parménides versus Heráclito este quizás es a mi criterio y esto va a ser lo llamativo este para mí es el debate más importante de la historia de la filosofía algunos van a creer que el gran debate va a ser entre Santo Tomás de Aquino y Ockham bueno ya anticipo que lo voy a estudiar luego posiblemente mañana veamos a Santo Tomás de Aquino versus Guillermo de Ockham estos debates filosóficos siempre que son encuentros de ideas no es como el debate que tuvo Jordan Peterson versus Zizek que también sería interesante poder analizar pero el de Parménides y Heráclito a mi entender y esto creo que es interesante a mi entender sería interesante ver qué piensan ustedes es el más importante de toda la historia sucede lo siguiente para que lo puedan entender seguramente que poca gente ha leído este libro filosofía para la batalla cultural de Darín Shigel y Mierta Grimandi entonces voy a exponer algunas ideas fundamentales Parménides y Heráclito ambos son filósofos presocráticos de hecho en este canal si ustedes entran a la lista historia del pensamiento o simplemente ponen cómo pensaba Parménides cómo pensaba Heráclito Horacio Justo en el buscador van a salir las dos clases que yo di tanto de Parménides como de Heráclito ambos ya los expuse en mis clases que quedaron grabadas y se encuentran aquí de manera pública y gratuita al servicio de ustedes ambos van a abordar las cuestiones filosóficas fundamentales se sabe que la filosofía es el estudio de las causas primeras y últimas del ser entonces aquí vamos a ver que este hacer filosófico se empieza a consolidar con Parménides particularmente Parménides siendo originario de Elea donde de allí también va a surgir Senón de Elea por cierto sostenía que sólo el ser es alguien podría pensar que es una obviedad decir que sólo el ser es pongámonos en contexto la filosofía griega no tuvo contacto con lo que era la verdad revelada en términos bíblicos y cuando vemos esto entendemos que Dios se presenta ante el hombre como yo soy el que es es decir yo soy el ser Parménides sostiene esta tesis que sólo el ser es y el cambio y el devenir son ilusiones ahora cuando veamos esto en términos de Platón en cuanto al cambio y el devenir podríamos pensar por ejemplo en el tiempo para Platón el tiempo es la imagen móvil de la eternidad en cambio para otros pensadores el tiempo adquiere una categoría ontológica particular que me interesa de Parménides que quede claro en el siguiente punto que según su filosofía el cambio que nosotros observamos por ejemplo una persona cuando muere un árbol cuando pierde sus hojas un volcán cuando genera una reducción el movimiento de los astros lo que hay en la visión de Parménides es que este cambio en principio implicaría una transición de la no existencia a la existencia y viceversa entonces veríamos que una persona que era ya no es y algo que no era comienza a ser y esto resulta para Parménides una contradicción lógica porque para Parménides la realidad última es decir la realidad verdadera la realidad eterna la realidad profunda es un ser inmutable y eterno homogéneo y sin cambio pareciera ser que para Parménides esta realidad última es un ser inmutable cualquiera podría encontrar allí un paralelismo con Dios entonces vemos que para Parménides si la realidad es eterna e inmutable sin cambio alguno lo que nosotros percibimos como cambio dentro del mundo sensible es tan solo una apariencia un engaño por eso nosotros percibimos los cambios en la materia que él no niega los cambios en la materia pero él sostiene que los cambios materiales son cambios accidentales porque lo que permanece siempre es el ser porque nada puede ser y no ser simultáneamente en el mismo sentido de las cosas entonces si el ser deja de ser y el no ser comienza a ser habría una contradicción para Parménides insisto no está negando el cambio físico no está diciendo que este control remoto no se movió cuando lo solté lo que él está diciendo es que todo responde a una única sustancia o mejor dicho todo responde a un único ser que permanece y acá va a haber una discusión muy interesante porque para algunos puede ser entendido como un preludio a la filosofía cristiana en cuanto el ser de Dios para otros Parménides sería la antesala del monismo filosófico que va a abastecer a Barroca Espinoza y que se puede interpretar en cierto sentido como un panteísmo porque todos los cambios son accidentales dentro de la misma sustancia ¿cuál es mi postura? si se dice ese debate en torno a Parménides yo sostengo que sería más propio del panteísmo paso a explicar por qué sería más propio el panteísmo la tesis de Parménides porque para Parménides todavía no hay una noción de un Dios que sea estrictamente espiritual un Dios inmaterial todavía no está la concepción de los griegos la inmaterialidad por lo tanto todo lo que existe se subsume a un principio material recuérdese el arjé el arjé que estuvo presente en Anaxímedes en Anaxágoras en Tales en Pitágoras en cierto sentido entonces Parménides va a plantear va a ser el prefacio de un monismo de un ser absoluto aunque compartiendo sustancia con el resto de la realidad vamos a ir respondiendo preguntas que nos dejen recuerden hacer preguntas que aquí estamos todos para aprender dice si hubiese conocido a Jesús probablemente hubiese sido cristiano no depende hay muchos pensadores muy buenos que han conocido a Cristo y lo han rechazado y hay pensadores que han llegado a verdades profundas sin haberlo conocido no podría saber depende no podría saber no porque alguien razone bien como Baroque Spinoza significa que vaya a ser cristiano y acá nos dicen monismo sería distinto a monofisismo sí en cierto sentido sí porque el monofisismo niega la doble naturaleza de Cristo la naturaleza hipotástica el monismo filosófico significa que todo lo que existe responde a una única sustancia de allí mono pero insisto el monismo es una corriente filosófica que entiende que toda la realidad responde a una única sustancia por ejemplo Baroque Spinoza y el monofisismo es lo que la iglesia católica considera como una herejía al negar la doble naturaleza de Cristo en cuanto a naturaleza hipotástica hipotástica luego ante la tesis de Parménides y esperarme a entender Parménides que considera que solo hay ser y no puede haber no ser y esto sería interesante discutir si hay o no hay ser me gustaría escucharlos a ustedes a ver si alguien se anima a subir a debatir bien a dialogar si consideran que no que es posible que no haya no ser o que haya ser para escucharlos me gusta hablar con la gente me gustaría ver si alguien piensa distinto que alguien diga no existe la nada para ver si podemos responder dos o tres preguntitas como hago con mis alumnos que ya las han pasado por cierto la emanación no es un concepto de Parménides la emanación es un concepto de Plotino Plotino es quien considera que no somos emanación de Dios sino que somos emanación del uno absoluto Heráclito que provenía de Éfeso y hay varios pensadores muy interesantes de Éfeso y siguen una línea muy particular defendía una concepción diferente Heráclito argumentaba que el cambio y el flujo constante son las características esenciales del cosmos cosmos que curiosamente significa orden de hecho Heráclito es quien sostiene que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río así no hincapié en esta transición propia de la naturaleza donde no hay permanencia según la visión de Heráclito el mundo está en constante cambio y transformación entonces la realidad no es más que un perpetuo devenir todo fluye nada permanece aquí se da el gran debate ¿cuál es la naturaleza de la realidad? esto es lo que yo les pregunto a ustedes por eso les dije que me encantaría poder dialogar con ustedes que me puedan responder antes de pasar a la siguiente parte ¿cuál es la naturaleza de la realidad? nuestra realidad es puro ser nuestra realidad es puro cambio ¿cómo lo van a entender ustedes? porque vemos que ya Parménides cuestionaba en cierto sentido nuestros sentidos sosteniendo que no es posible fiarse de la ilusión que nos genera el cambio de la materia porque la razón y la lógica el logos nos lleva a comprender la necesidad de que haya una permanencia en el orden del ser claro si yo lo veo hoy en el siglo 21 diría así pareciera ser que Parménides se adelanta Descartes y Descartes se adelanta a Spinoza que vamos a estudiar posteriormente aviso desde ya vamos a estudiar el debate entre Descartes y Spinoza para mí es interesante yo sé que para muchos es aburrido miren tenemos 41 conectados estoy seguro que si hoy hacía un video respuesta a la gente que me está grabando tendría 700 como cuando hice el descargo por la sacristía de la vende por eso dije que yo estoy decepcionado de la apologética moderna por los frutos vemos que hay más gente pendiente de difamar a un amigo que lo han tratado de ser vacantista y lo han tratado de sismático cuando jamás lo ha sido y yo lo conozco que enseñar lo que se debe enseñar pero bueno digamos entiendo que así funciona esta esta sociedad y como nos dice Susana Abanzo estamos los que estamos y esto me lo enseña mi maestro siempre están los que tienen que estar pero no puedo dejar como profesor de marcar este punto yo entiendo yo entiendo que el pensar y el aprender no es para todos yo lo entiendo y más en estos tiempos que vivimos lo cual no quiere decir que yo sea ni más inteligente ni más sabio que el resto lo cual no quiere decir que nadie sea más inteligente que el resto sino culturalmente hoy es más lucrativo hoy favorece más y estimula más el mercado a generar chimentos y conventilleos aún a base de mentiras por gente que supuestamente es católica que por enseñar esto siento que marcar porque yo no quiero que se me mezcle con ese grupo de gente católica aún cuando yo soy católico no me puedo mezclar con gente que ha hecho un mercantilismo de la fe en otros tiempos hubiesen sido expulsados a latigazos y más por los errores doctrinales que sostienen por cierto hay una pregunta Horacio ¿qué libros me recomiendas para mi hijo que tiene 13 años le he comprado algo sobre el estoicismo? me gustaría que continueras con temas de familia bueno querido Oscar Orellana podemos hacer algo interesante podemos es más ¿saben qué? el jueves voy a dar 10 consejos para padres primerizos el jueves voy a hablar 10 consejos para padres primerizos desde mi experiencia ¿por qué? ya que total podemos hablar de ética en cualquier momento podemos hablar con su hijo en cualquier momento podemos hacer de hecho un vivo sobre consejos para padres primerizos y más usted que nos está apoyando tiene todo el derecho a pedir siendo miembro del canal gracias pero quiero ir a la respuesta quiero ir a la respuesta ¿cuál es la naturaleza de la realidad? ¿puro ser? ¿no ser? ¿un punto intermedio? ¿cuál es la permanencia en la realidad? eso es lo que me gustaría saber veo a ver voy a ver si alguien me ha contestado nos dice por ejemplo Franco Ballesteros ¿hay un orden natural establecido? bueno sería interesante ver quién lo establece y cómo corroboramos dicho establecimiento en principio yo diría que sí y hay que saber diferenciar orden natural de derechos naturales pero es otra discusión visible en la voluntad yo ahí no comparto no creo que este orden natural sea visible en la voluntad sí creo que es visible en el entendimiento o en la inteligencia o en la inteligencia que entiende la voluntad por sí no absorbe información la voluntad lo que hace es mover al ente pero no es la voluntad la que conoce es la inteligencia la que conoce dice y ahí es donde tenemos que estar bueno es yo tengo mis tengo mis dudas al respecto si quieren termino rápido la clase y sobre los tres puntos que hablamos hoy voy a hablar de Parménides y Heráclito voy a hablar de Sócrates y los sofistas y de Aristóteles y Platón y luego el que quiere se queda hasta el final puede entrar y podemos discutir cualquiera de los puntos yo ahí tengo una pequeña distancia no que tengo distancia me gustaría preguntar y que me enseñen cómo se entienden algunos puntos es hacer preguntas nomás y esperar las respuestas así que vamos a hacer lo siguiente después de cada vivo vamos a dejar cliente quien quiera entrar a discutir estos temas este es el debate entre Parménides y Heráclito el segundo gran debate en la historia de la filosofía es Sócrates contra los sofistas Sócrates es me acuerdo que una vez alguien supo decir que en realidad no se sabe si Sócrates existió aclaro ya Sócrates sí existió y no es que es un personaje ficticio que se suponía que inventó Platón hay registros históricos de Sócrates y hay por lo menos tres fuentes externas que validan la existencia de Sócrates el debate se dio porque Sócrates era un defensor de la buena filosofía hoy llamaríamos de la sana doctrina y en el siglo quinto antes de Cristo en Atenas ya encontró un enfrentamiento directo con los sofistas porque Sócrates como buen filósofo era conocido por un método de indagación para llegar hacia la verdad este método en Sócrates se llama mayéutica recuerden que todo esto ya lo tienen en mi canal explicado en profundidad la mayéutica se supo traducir en un momento como el arte de dar a luz ideas perdón el arte de dar a luz ideas era un método en cierto sentido dialéctico pero no en la dialéctica hegeliana Sócrates se caracterizaba por buscar la verdad a través de lo que era el diálogo la pregunta y la argumentación en sus conversaciones iba cuestionando a sus contertulios y los iba animando a que sólo pudiesen llegar a la verdad no sé si se acuerdan cuando tuve un pequeño intercambio con este joven que se llama La Mente de Juan creo que es Juan Diego su nombre que hace poco veo que me han dedicado unos videos se le manda un saludo y que Dios los re bendiga yo le digo querido amigo Juan Diego si vamos a citar a Santo Tomás de Aquino para decir que una pareja no es pareja cuidado de no citar mal porque yo conozco la teoría de la abstracción de Santo Tomás de Aquino a hablar desde ya Santo Tomás de Aquino usa la teoría de la abstracción para llegar a los esenciales y los universales no creo que Santo Tomás de Aquino haya usado la teoría de la abstracción para decir que si yo veo que tengo un ente con melena que ruge como un león que tiene cola de león que es amarillo y anda por la sabana para decir bueno pero con la teoría de la abstracción podría decir que es un canino porque los caninos tienen cuatro patas y desarrollan estos colmillos no creo que Santo Tomás de Aquino que buscaba los universales del unum del bonum del pulcrum del verum vaya a usar la doctrina de la abstracción siendo el realista que parte del res de la realidad para después decir que la realidad está mal pero que la mente está bien porque esto es lo que hacen los racionalistas y esto es lo que hizo Guillermo Dockham que lo vamos a estudiar mañana así que querido Juan Diego te mando un abrazo enorme no te prestes a difundir un error doctrinal porque técnicamente eso no es algo que aprueba la iglesia tener que difundir un error doctrinal no lo aprueba la iglesia te lo digo con toda la caridad y el cariño del mundo si algún día me llegas a ver y no te lo digo en calidad de que vos seas estudiante y yo docente te lo digo en calidad de católico a católico no es bueno citar mal a Santo Tomás de Aquino porque puedes conducir a muchos errores porque con la doctrina y la abstracción de Santo Tomás de Aquino que me dedicaste varios videos en varios canales con esa doctrina de abstracción yo podría decir que si yo abstraigo el concepto de hombre donde ya no me importa la realidad y la carga genética yo me abstraigo podría decir por ejemplo que una mujer que se auto percibe varón es hombre ¿vieron? no es bueno citar mal a Santo Tomás de Aquino porque caemos en errores groseros digamos sigamos entonces con porque ahí tenemos un ejemplo de los sofistas bueno estamos viendo mientras Sócrates buscaba hacerle preguntas como yo le hice a Juan Diego que le hice un par de preguntas y él me dijo si no y ahí solo pueden ver la conclusión los sofistas lo que hacen es justamente esto manipular el lenguaje manipular las enseñanzas para llegar a las conclusiones que se quieren llegar entonces van a ver que hay gente que dice por ejemplo lo dicen así sabemos que pareja es el accidente de relación que inhiere sobre dos sustancias sobre la cual reposa un vínculo esta es la realidad pero bueno miren si yo lo empiezo a ver de esta manera y me atraigo y empiezo a mezclar estos conceptos y empiezo a elevarme y tomo distancia con la realidad en realidad pareja podría ser cualquier cosa de a dos aunque no estén unidas pero yo digo que están unidas pero luego vemos que no y de esta manera podríamos tener una pareja sin unión eso es un sofista alguien que quiere manipular por ejemplo ¿dónde habría un sofismo contemporáneo? en cualquier político en cualquier político que en vez de buscar la verdad van a empezar a decir bueno hasta es tal cosa aunque después vemos que tales cosas terminan trabajando con uno la oligarquía financiera internacional es tal cosa aunque después vemos que estos zurdos terminan trabajando para la oligarquía financiera internacional después vamos a decir matrimonio es tal cosa aunque después vemos que termina siendo cualquier cosa siempre van a encontrar que cuando hay un desprendimiento y un desarraigo de la realidad donde hay una verborragia para justificar lo injustificable hay sofismo entonces yendo entonces al gran debate histórico que dije son debates que están vivos al día de hoy son debates que están vivos al día de hoy todos estos debates están vivos hoy entonces curiosamente hoy a los filósofos se los llama sofistas y justamente gente que no sabe nada de filosofía son los que le llamen sofistas los filósofos y para un filósofo es un gran es un gran insulto que te digan sofista a mí me lo ha sabido decir obviamente de que nunca se disculparan pero bueno no podemos esperar mucho de no podemos esperar mucho de algunas personas pero para un buen filósofo que le digan sofista es un insulto porque el filósofo busca la verdad podemos estar equivocados muchísimas veces pero buscamos la verdad el sofista no busca la verdad el sofista busca persuadir aun cuando tiene que ir en contra de la realidad Sócrates buscaba en la manseútica la verdad Sócrates entendía que existía la verdad objetiva y defendía la existencia de principios universales y eternos la virtud y la justicia son fundamentales en su pensamiento pero por otro lado aparecen los sofistas que eran profesionales del habla que ofrecían de manera mercenaria formación dentro de lo que era la persuasión la elocuencia y la argumentación no todos los sofistas fueron particularmente corruptos porque ha habido algunos que genuinamente entendieron los conflictos que se habían generado dentro del naturalismo filosófico esto yo lo expliqué en mi clase pero ciertamente que los sofistas en términos generales argumentaban que el objetivo principal de la retórica era persuadir en una sociedad que se dirimía a través de la democracia donde la veracidad de las afirmaciones carecían de sentido no importaba la verdad sino la persuasión más en un contexto político como el que se vivía en Grecia entonces esto es lo que ha generado un choque entre los filósofos y los sofistas entre Sócrates y los sofistas donde la discusión de fondo es la naturaleza de la virtud la naturaleza de la verdad y la naturaleza de la lógica y la retórica entonces mientras los realistas entienden que la verdad es objetiva y descubrible a través del razonamiento los sofistas consideran que la verdad es relativa y la retórica es simplemente un ejercicio de persuasión dentro de este relativismo aquí podemos empezar incluso a cuestionarnos cuál es la naturaleza del lenguaje si la naturaleza del lenguaje es la persuasión o la descripción de la realidad tal como se nos presenta alguien diría podemos mentir pero si la naturaleza del lenguaje fuese la mentira ¿qué lenguaje podría existir luego? presuponemos que la regla es informar la realidad adecuar la inteligencia a la cosa para transmitirla mediante signos y símbolos al menos para mí yo soy más esencialista más propio de la escuela y corriente de pensamiento de Saúl Kripke dice Franco Ballesteros pero es imposible que la verdad sea relativa porque afirmar eso es una verdad absoluta o no depende de qué entiende usted por verdad porque los sofistas de hecho van a decir que la verdad relativa no es la verdad del discurso donde allí habría una contradicción sino la verdad en cuanto a la realidad material por eso les dije si quieren alguien que se posicione en un papel de absolutismo moral se dan cuenta que con dos o tres preguntas no es tan fácil de vencer estos argumentos filosóficos y lo digo yo con ya muchos años de experiencia en esto no es tan fácil vencer a un sofista no es tan fácil porque yo le podría preguntar a Franco Ballesteros dígame una verdad absoluta y le empiezo a hacer dos o tres preguntas por ejemplo el ser es y yo le empiezo a preguntar bueno pero ¿qué es el ser? ¿qué diferencia hay entre el ser y el existir? ¿qué diferencia hay entre la palabra y el lenguaje? supongo que estuviéramos debatiendo amistosamente pero supongo que estamos debatiendo no es tampoco tan simple y me di cuenta que me comió una S en los sofistas y estos errores me molestan de sobremanera claro porque la discusión de fondo es la realidad la realidad no el lenguaje alguien dice pero es una contradicción decir que todo es relativo porque eso sería relativo sí pero cuando uno dice todo se refiere a la realidad material a la realidad corroborable no al discurso hay dos corrientes relativistas las más moderadas y las más radicales y el problema del relativismo y como surgen los sofistas los sofistas surgen porque reconocen que es imposible llegar a verdades últimas y absolutas inténtelo usted querido amigo Franco Ballesteros intente decirme aquí una verdad universal ahora intente yo se la fijo el comentario intente decirme ahora una verdad absoluta una verdad que usted diga esto es indiscutible ninguna persona podría llegar a plantearse seriamente que esto puede ser puesto en duda y vamos a ver si se puede poner en duda o no intentémoslo es un ejercicio sano Dios te bendiga Marta por ayudarnos a poder continuar con estas labores me dice pero en la realidad no puede haber relativismo si no hay realidad es que el tema es cuál es la realidad ahí empezamos la discusión hay por lo menos yo he contado seis filósofos que tienen argumentos muy interesantes no quiere decir que es lo que yo creo digo tienen argumentos muy interesantes respecto a que nosotros podríamos estar dentro de una simulación hay argumentos muy interesantes que sostienen que tranquilamente podríamos estar existiendo dentro de una simulación y de hecho una de las formas de demostrar que podríamos estar en una simulación es la imposibilidad de mantener un recuerdo continuo sobre el pasado ese es un argumento el otro argumento que utilizan es que el avance tecnológico llevado al infinito podría permitir que se crea una simulación donde el humano viviría en una etapa pasada que sería esta etapa no es lo que yo creo digo lamentablemente es así todo se puede discutir no es que yo sea relativista sino que yo quiero enseñarles que hay que ser cuidadosos antes de entrar a un debate porque a veces vienen personas muy bien preparadas no el típico youtubero o el típico twittero hay gente muy bien preparada con dos o tres doctorados con un espíritu humilde que están todo el tiempo en formación alguien dice que soberbio sacas chapa de que tenés dos títulos no es que estamos obligados a seguirnos formando siempre siempre tenemos que seguirnos formando siempre y eso te hace humilde porque te reconoces ignorante y cuando te reconoces ignorante querés buscar la verdad y seguís indagando y seguís cuestionando veamos por ejemplo ¿qué es lo que pienso? bueno yo pienso que no yo pienso que hay un problema lógico en creer que vivimos en una simulación pero cuando toquemos el vivo eso cuando alguien suba a debatir ahora conmigo les demuestro por qué no me quiere dejar el tema vean qué interesante lo que dice Carlos Revolución que es lo que va a decir Descartes dice yo existo creo que no se puede relativizar eso bueno Carlos pero a ver pensemos yo le hago una pregunta a usted ¿qué certeza tiene de que usted es una conciencia humana y no es una conciencia artificial como usted podría sostener que es una conciencia humana y no es una conciencia artificial que se auto proclamó humana para entenderlo en ese sentido por ejemplo ¿no? esto es lo que dirían algunos pensadores si llevo el pensamiento de Nick Lant al extremo podría llegar a sostener esto quizás no somos más que algoritmos según Arari Yuval este filósofo israelita nosotros no salimos más que algoritmos aunque seamos una estructura biológica ahora usted me dice yo existo yo le digo bueno pero en qué sentido usted existe ¿en qué sentido usted existe? usted dice yo existo pero ¿qué es lo que existe usted? su conciencia su cuerpo su alma ¿qué existe en usted? entonces ahí vamos a ver que el concepto mismo de existencia es relativo ¿en qué sentido usted existe? no estoy diciendo lo que yo creo es que lo pueden entender como desde un sofismo se pueden barajar distintas alternativas vamos respondiendo antes de pasar a la tercera debate si es cierto que no sabe qué es lo que es un algoritmo pero yo repito lo que han dicho ellos yo soy ignorante yo repito lo que ellos dicen Arari Yuval dice que somos algoritmos nada más es lo que él dice después veremos si es cierto o no es que de hecho sí hay mucha gente que sostiene que la realidad tal como la concebimos no existe el tema es ¿quién tenemos por realidad? porque acá está el problema ¿qué es la realidad? ¿qué es la realidad? ¿qué es lo real? esto es una discusión de no acabar nunca aunque más esto con Lacan se volvió a abrir el debate bueno aquí me dice Carlos tengo un cuerpo material finito ocupo un volumen de hecho Descartes pondría en duda eso Descartes pondría en duda eso es más hoy se está trabajando de albergar la conciencia del yo en en serie virtual hoy se está trabajando en esto hoy ya se empieza al menos al menos en el campo teórico en el campo teórico en el campo teórico se empieza a cuestionar si acaso podríamos albergar nuestra conciencia en un en un medio virtual por eso esta idea de tengo un cuerpo material finito como un volumen Descartes lo va a discutir la física de hecho lo va a discutir incluso la idea del volumen es muy discutible es muy discutible actualmente no estoy diciendo lo que yo creo quiero que sentí les voy a dar un a explicar para que vean lo complejo lo muy complejo que es hablar de filosofía y más frente a un sofista y coincido que lo importante es definir conceptos primero ahí va a estar el punto clave para un filósofo un filósofo va a decir bueno definemos conceptos a mí cuando me invitan a debatir digo bueno pero ¿qué entendés vos por pareja? ¿qué entendés vos por ecología? ¿qué entendés vos por cambio climático? y a partir de ahí ver cómo podemos dialogar ¿qué entendés vos por obediencia? ¿qué entendés vos por magisterio? ¿qué entendés vos por filosofía? había una pregunta aquí que había visto que se me pasó de Sebastián Cañete déjenme leerla dice profe cuando se habla el lenguaje ¿sería como el canal de transmisión de un mensaje? no porque las abejas transmiten un mensaje las abejas tienen un sistema muy elevado de comunicación pero las abejas no tienen no tienen lenguaje las abejas se comunican transmiten un mensaje entonces las abejas en ese vuelo que realizan pueden transmitir un mensaje de donde se haya una flor para polinizar por ejemplo o lo que sea que hagan un perro puede comunicarse un perro puede comunicarse un tigre puede comunicarse los delfines se comunican pero ni el perro ni las abejas ni los monos cuentan chistes no escriben un poema no reflexionan en el atardecer sobre cuál es el ser tampoco indagan sobre la naturaleza de la muerte por lo tanto lenguaje no hay porque no hay una abstracción simbólica tan solamente comunicar un mensaje comunicar un mensaje comunicar un sentimiento cuando un perro se siente feliz y mueve la cola eso es comunicar un estado de ánimo comunicarse es una cosa comunicarse lenguaje es otra muy distinta y yo noto que muchas veces en los tiempos actuales quizás por una deficiencia en la formación secundaria normalmente se confunde la comunicación con el lenguaje y como hay una confusión entre comunicar y lenguaje es que hoy a mi entender me parece irreversible el lenguaje inclusivo porque quienes deberían enfrentarse al lenguaje inclusivo tampoco saben distinguir estos conceptos muchos de los que hablan en contra del lenguaje inclusivo no digo todo pero muchos que hablan en contra del lenguaje inclusivo normalmente no tienen bien precisado qué es un lenguaje no han estudiado en profundidad a Wittenheim a Kripke entre tantos más que podríamos citar y es ahí donde la izquierda más astuta y más ávida más permeada dentro de lo que es el campo cultural que es lo que por ejemplo intenta combatir muy bien Agustín Laje por ejemplo la izquierda normalmente aquí saca mucha ventaja son muy pocos se me viene por ejemplo solamente Agustín Laje Pablo Muñoz y Turrieta que han sabido exponer muy bien lo que es el lenguaje han sabido exponer Jorge Escala por ejemplo Jorge Escala de lo que me acuerdo ahora pero en general si uno entra por ejemplo a las redes sociales de lo que es derecha o izquierda se va a dar cuenta que la izquierda suele estar muy bien formada en humanidades lo cual no quiere decir que tengan verdad pero sí que han sabido entender la naturaleza del lenguaje y la derecha piensa que el lenguaje es tan solo transmitir un mensaje y ahí es donde yo veo que hay un problema porque los animales también se comunican pero no es lo mismo comunicarse que tener lenguaje son cosas muy distintas bueno perdón la interrupción vamos a seguir acá me dicen el lenguaje es como el sistema operativo no justamente no Edgar justamente no a ver aunque le digamos lenguaje operativo pero en un sistema operativo podemos lo pensamos en un código binario hay una finitud impresionante aunque son infinitas las posibilidades no de hecho son muy infinitas las posibilidades en cambio en el lenguaje hay un gran espectro de libertad hay un gran espectro de sí de libertad lo voy a dejar allí hay un gran espectro de libertad en el lenguaje por eso si yo a ustedes le hago dos rayones así para algunos puede ser el signo más para otros puede ser la cruz para otros puede ser una persona moviendo las manos depende depende del contexto cultural depende de qué información han recibido pero también cómo ustedes pueden libremente darle una nueva interpretación reinterpretar entonces el sistema operativo de una PC no reinterpreta ni reflexiones el sistema operativo de una PC tan solo canaliza lo previamente incorporado por eso yo no creo en la inteligencia artificial porque no hay interledger no hay una lectura entre líneas y no hay una lectura profunda por eso yo no creo que una inteligencia artificial sea inteligencia porque un niño aun cuando ha aprendido algo puede reinterpretar libremente aquello aprendido y puede darle incluso un nuevo significado porque en el significado que está más allá del significante y más allá de la cosa significada el significado es inmaterial y la lógica opera la lógica opera sobre este punto la lógica opera sobre los significados no sobre el significante y la cosa y la cosa el significado al menos para los estoicos y al menos para lo que yo considero fundamental para entender el razonamiento digamos al menos para mí aquí me dicen pero aún siendo un ente artificial existe dice Raúl de Jesús bueno es que ese es el punto o sea la idea mía no es que ustedes salgan aquí convencidos de que no existen sino que lo puedan pensar a mí me interesa no me sirve acá a ver gente yo no les voy a pedir jamás que vengan acá a darme likes que me bombardeen con super chats que se hagan miembros de Patreon no me interesa eso si me quieren apoyar bienvenido a C sobre todo en Patreon que quieren que no no a mí lo que me interesa es que así seamos solamente cinco acá que lo puedan pensar que lo puedan pensar bien que digan a ver qué pasa si un sofista me discute la realidad pero llévenlo en la última instancias lleven a las últimas instancias sobre qué es la realidad qué es la realidad porque esto es lo que le va a permitir enfrentarse a un sofista que todo lo relativiza uy qué buena pregunta profesor ¿usted cree esas teorías que al delvegar la mente en computadora son posibles o simples fantasias no tengo la formación suficiente para decir qué tan posible es sí sé que se está trabajando en esto pero en cierto sentido sí creo sí creo que se pueden replicar nuestras mentes hay un capítulo muy interesante en Black Mirror donde un novio fallece y una empresa a partir de los posteos que hacían sus redes sociales públicos empieza a replicar a este novio fallecido con un cuerpo artificial y mientras más información se le daba no solamente de las redes sociales públicas sino acceso a los emails a su celular a las conversaciones privadas llega un punto en el cual resulta indistinguible es decir idéntico el novio fallecido con el novio replicado el replicante y el fallecido terminan teniendo aun cuando parecieran libres terminan siendo similares este replicante que parece que va actuando con libertad en realidad ese proceso de entre comillas libertad es de acuerdo a como se comportó la persona en vida que replica y esto es una teoría propia del determinismo que al menos en en los tiempos actuales parece recobrar fuerzas hoy por hoy parece que no existe la libertad sino que volviendo casi que demócrito si serán determinadas combinaciones en la realidad las personas terminarían decidiendo lo que han decidido y no pueden decidir otra cosa ustedes piensan si hubiera un mundo paralelo ustedes volverían a decidir lo mismo o no si alguien dice si yo volvería a decidir lo mismo en esa circunstancia quiere decir que libres no son sino que hubo un proceso de determinación esto es una teoría hoy en filosofía se trabaja sobre esto supongamos si yo dijese yo hoy para estar aquí volvería a tomar todas las decisiones que tomé a lo largo de mi vida no cambiaría ninguna no soy libre alguien diría bueno pero si yo volviera al pasado no haría esto bueno pero si volvieras al pasado sin la información del futuro ¿tomarías otra decisión o no? sin la información del futuro volvés con la conciencia de ese momento si la respuesta es que con la conciencia de ese momento necesariamente tomarías esa decisión es lo que van a decir algunos filósofos allí se demuestra que el libre abendrío no existe si alguien dice aún con la conciencia de ese momento tomaría otra decisión sin saber qué me pasaría en el futuro allí dirían existe el libre abendrío pero bueno no sé qué piensan ustedes no querido amigo gracias a ustedes que se involucran en estas clases que participan eso es lo que a mí me llena el alma sí perdón me pasa que son temas que están vinculados digamos están todos muy vinculados están todos muy vinculados querido amigo vamos a hacer la prueba te dejo el link para que ingresen al final de la clase a decirme todo esto y yo te lo respondo pero yo le voy a responder esta pregunta de muy mala fe bueno presupongo la mala fe presupongo la mala fe solamente el día que venga cualquiera de ustedes hablar en vivo conmigo cualquiera de ustedes cuando vengan a dar la cara y no me estén dedicando videitos yo les respondo sigamos con el tercer debate que vamos a ver hoy día desde ya le anticipo cuáles son los debates que tendremos mañana y miércoles San Agustín versus Pelayo mañana San Tomás versus Ocon mañana y si llegamos Descartes contra Spinoza luego David Hume contra Kant Marx versus Bakunin Nietzsche versus Schopenhauer y Rousseau versus Hobbes vamos a ver hasta donde llegamos y si no haremos una parte 4 haremos la parte 4 digamos Platón versus Aristóteles este es el tercer gran debate histórico ¿por qué? porque el debate entre Platón y Aristóteles también se conserva el día de hoy Platón fundador de la academia en Atenas academia porque era en honor a leer a Academos que tenía su estatua allí en plena Grecia y alrededor se juntaron todos los discípulos de Sócrates y el más prolífero fue Platón aunque no fue el único él fundó una escuela filosófica que tuvo la profunda influencia de Sócrates que fue tomando elementos tuvo contacto con algunos pitagóricos es cierto también y va desarrollando un esquema de pensamiento en el cual expone la teoría de las ideas o la teoría de las formas en cuanto que entiende que el mundo sensible es la copia imperfecta del mundo de las ideas que es eterno e inmutable entonces él dice el mundo de las ideas es eterno e inmutable el mundo de las ideas es eterno e inmutable y el mundo material es el mundo mutable entonces lo que no cambia está en el mundo de las ideas lo que cambia está en el mundo material ¿por qué? porque solamente la materia es principio de subordinación perdón solamente la materia estaría subordinada en cierto sentido a la forma porque es la copia imperfecta entonces la materia es principio de generación y de corrupción se me vienen las palabras la materia es principio de generación y principio de corrupción por lo tanto la materia es lo que cambia si cambia no es perfecto entonces lo perfecto está en el Eidos que es el mundo de las ideas lo que es eterno por eso puede haber una mesa que se destruya y puede haber mesas con distintas figuras más o menos perfectas de acuerdo a cómo participan de la idea de mesa que es la forma la forma de mesa ¿cuál es la forma de la mesa? y la forma de mesa luego tenemos figuras y materias que son distintos elementos Dios te bendiga Jorge estas cosas a mí me llenan el corazón gracias entonces ¿se va entendiendo? para Platón ¿cuál es el verdadero violinista? ¿el mal violinista o el buen violinista? alguien diría los dos son violinistas sí pero un platónico diría si bien los dos son violinistas el verdadero violinista o mejor dicho el más verdadero violinista es el buen violinista ¿por qué? porque participa más cercanamente a la idea del violinista perfecto el perfecto lo que está hecho por completo que eso está en el mundo de las ideas entonces quien más se acerca al bien es más verdadero porque como nos dice el que se asemeja más al ideal el que se asemeja más al ideal por eso yo siempre digo que hay una parte de la sociedad que no está dispuesta a dar este debate pero el cristianismo les puedo asegurar que debe más de Platón de los que muchos creen y les paso a explicar por qué porque en el debate Aristóteles que también va a fundar su escuela filosófica el liceo que tenía una base socrática en cuanto a la búsqueda de la verdad rechazó las ideas de la teoría de las ideas él desarrolló la teoría de la sustancia y la metafísica como se concibe en gran parte de Occidente hoy él afirmaba que el mundo sensible era la única realidad y las formas o las esencias de las cosas se encontraban dentro de ellas mismas y no en un mundo trascendente pensemos según Platón aunque todos los seres humanos desaparecieran la humanidad que se encuentra en el mundo de las ideas seguiría existiendo aunque todos los seres humanos desaparecieran la humanidad no depende de los humanos según Aristóteles la humanidad que sería la esencia se encuentra en todos los seres humanos está la esencia pero según Aristóteles según Aristóteles si el último ser humano desaparece la humanidad desaparece se va entendiendo sí o no porque esto es importante para hacerles la pregunta a ustedes que la humanidad exista depende de que existan seres humanos o hay algo supongamos en el logos divino hay algo en el plano metafísico hay algo más allá de la realidad que puede concebir la humanidad aún cuando no existan humanos en el planeta Tierra me dicen que se entiende bien ¿por qué digo esto? yo les pregunto a ustedes y necesito que me lo escriban en el chat para poder fijar la respuesta ¿ustedes creen que la humanidad depende de que existan los humanos o la humanidad como esencia ya estaba concebida en el logos divino? acá viene la gran pregunta ¿la humanidad como idea como esencia existía o no existía en el logos divino antes y después de que los humanos seamos extintos o que empecemos a existir? me dice Daniel Shiguel no depende bueno ¿vieron cuando hay gente que se larga a dedicarme videos diciendo la filosofía aristotélico tomista ¿ustedes qué creen? ¿quién estaría más cerca del pensamiento cristiano del pensamiento de un dios creador? Platón que reconoce que hay un mundo perfecto más allá de la imperfección material o Aristóteles que dice que la humanidad depende de que existan humanos por lo tanto si no hay humanos no hay humanidad ¿dónde creen que está más cerca el pensamiento cristiano en este punto? ¿en Platón o en Aristóteles? ¿dónde vamos a encontrar más cercanía? no digo que sean idénticos cercanía nos dicen Platón por eso les digo que hay que ser humildes santo Tomás no era ni aristotélico ni platónico ni agustiniano ni boessiano santo Tomás de Aquino era simplemente santo Tomás de Aquino y Aristóteles era Aristóteles lo que les quiero mostrar con esto es que no es correcto y yo ya me retracté en varias ocasiones cuando dije que me gustaba la filosofía aristotélico-tomista no existe la filosofía aristotélico-tomista lo que existe es el tomismo puro que va a tomar algunos elementos de Aristóteles pero que también va a tomar elementos de San Agustín que también va a tomar elementos de Boello que también va a tomar elementos de Platón aunque Aristóteles sea más citado es citado simplemente ¿por qué? porque hay un preludio a los conceptos entonces es tomar una base para a partir de allí poder desarrollar sus ideas pero insisto para Aristóteles la inmortalidad del alma no es como la va a entender Santo Tomás Aquino el concepto de esencia en Santo Tomás Aquino no es el mismo que el concepto de esencia que en Aristóteles entonces este es el debate la esencia depende o no depende de la existencia en cuanto que existe el último ser humano ¿qué pasa si se acaban los seres humanos? ¿se acabó la humanidad? porque si yo digo que se acabó la humanidad quiere decir que el Logos Divino estuvo sujeto a cambio cuidado con esto que a veces por querer ganar una discusión le damos atributos a Dios que Dios no tiene cuidado con esto entonces acá lo estamos viendo gracias doctor por iluminarnos con su sabiduría siempre muchas gracias doctor ¿qué parte no entendió querido Franco Ballesteros? porque ya estamos llegando al final bueno díganos en qué parte si se aplica a todos para Aristóteles las esencias existen pero existen dentro de los entes que existen no existen en un mundo exterior como en el mundo de las ideas no existen separadas de las cosas para Aristóteles las formas existen en las cosas si se acaban las cosas se acaban las formas en cambio para Platón las formas existen independientemente de las cosas que son una copia de estas formas por lo tanto con o sin cosas las formas existen por eso para Platón la humanidad como esencia existe de manera independiente a que existen o no seres humanos en cambio para Aristóteles la humanidad existe como esencia pero va a existir como esencia en tanto y en cuanto existan humanos porque el día que no existan humanos no existe más la esencia humanidad esta es la discusión la humanidad es un ejemplo podemos pensar en cualquier tipo de esencia cualquier tipo de esencia bueno es que esta es la discusión Cecilia Floyd Becker cada uno tiene que tomar su posición yo aquí presento el debate justamente estos videos que voy a hacer hoy mañana y miércoles no es para que yo les diga a ustedes cómo tienen que pensar es para que ustedes piensen para que ustedes digan a ver qué es más coherente es más coherente la idea de Platón o la idea de Aristóteles pensemos qué sería más cercano al pensamiento cristiano el de Platón o el de Aristóteles porque si yo pienso como Aristóteles quiere decir que Dios no es que en su logo eterno e infinito ya tenía concebida la humanidad sino que un día se despertó Dios y dijo voy a crear el ser humano pero el día que se muere el último ser humano Dios dice bueno se acabó la humanidad porque yo no me acuerdo cómo se fabricaba el ser humano el manual de introducciones digamos es como que se perdió ¿se entiende o no se entiende? bien es que cada uno lo piense cada uno lo puede pensar exactamente María Esmeralda lo entendió a la perfección dice para Platón la esencia existe independientemente de las cosas exactamente es más tiene su propia carga ontológica por lo tanto que las cosas desaparezcan hace que no implica que la esencia desaparezca bien se va entendiendo se va entendiendo bien eso es lo importante insisto cada uno lo piensa como quiere llevamos una hora y vamos bien quieren que hagamos el cuarto punto cortamos aquí vamos bien acto y potencia lo voy a explicar en una clase de separada porque es muy complicado porque se pierde muchísimo cuarto punto dice Susana de Avanzo bueno como es Susana de Avanzo ella tiene prioridad igual que Nahum que Laura no porque sean moderadores del canal sino porque han estado siempre vamos entonces cuarto punto San Agustín versus Pelayo acá los quiero ver yo me estoy muriendo de calor gente está mi amigo Gamaliel está mi amigo Gamaliel querido amigo Dios te bendiga bueno Fabián Caballero dice hermano Justo te comiste un S querido hermano primer vivo suyo no tengo idea de filosofía pero poco a poco entiendo sus puntos mil gracias me ayuda a iniciar más cosas bueno es la idea querido amigo primero bienvenido a esta comunidad acá venimos a pensar acá somos unos herejes sismáticos malas personas que tenemos este fino arte de corromper la vida porque llevamos a que las personas puedan pensar nos gusta pensar querido amigo espero que te sientas cómodo deja tus preguntas tus inquietudes que estamos todos aprendiendo y acá el primero que está aprendiendo soy yo acá el que más aprende soy yo así que Dios te bendiga y sentite cómodo siempre acá gracias Mónica Rodríguez gracias de verdad por la ayuda San Agustín y Pelayo y acá los quiero ver a todos esto fue una discusión acá esto es una es medio tramposa esta diapositiva que yo puse aquí es medio tramposo yo reconozco que es tramposo ¿por qué? porque la discusión entre San Agustín y Pelayo no es tan filosófica sino es más teológica digamos acá viene la discusión filosofía o teología no sé qué piensan ustedes pero es una discusión más teológica que filosófica a ver el debate entre San Agustín y Pelayo es un enfrentamiento en términos teóricos porque ambos personajes abordaban el gran conflicto del libre abedrío ¿quiénes de los que están aquí me siguen en Instagram? necesito saber algo ¿quiénes de los que están acá para que se entienda este punto? ¿quiénes de acá están en Instagram? me siguen a mí en Instagram para saber porque si me siguen en Instagram van a haber notado que hoy yo subí la reflexión del día y la reflexión del día ¿qué decía hoy? a ver quién me sigue en Instagram ¿qué decía la reflexión del día hoy? ¿qué tema abordaba hoy día? era según Santo Tomás ¿cuál concepto según Santo Tomás de Aquino? a ver quién me leyó hoy en Instagram porque creo que estoy baneado en Instagram quiero saber eso claro de malo que refiere ¿a qué punto? al libre albedrío estoy subiendo por partes lo que Santo Tomás de Aquino explica sobre la libertad ¿qué es la libertad para Santo Tomás de Aquino? justamente pensando en esto que le sirve a ustedes complementar lo que escribo bueno lo que escribo Santo Tomás de Aquino con lo que aquí exponemos ¿por qué? porque había una gran discusión ciertamente ambos pensadores Agustín de Hipona y Pelayo abordaron cuestiones relacionadas con el concepto de la libertad y la gracia divina y empieza a haber una divergencia teológica San Agustín que ya tiene la clase en mi canal que ya te bueno Margarita parece estamos aquí para explicar si usted algo no lo entiende me dice no lo entendí Horacio lo explicamos San Agustín que ya tiene la clase en este canal sostenía una visión no muy benigna respecto a la naturaleza humana no muy benigna respecto a la naturaleza humana es una visión un poquito más pesimista un poquito más escéptica un poquito más triste respecto a cómo era el ser humano pónganme por favor ahora mientras voy hablando cómo piensan ustedes que es el ser humano quiero leerlos también quiero que participemos todos total esto no lo hago ni por los likes ni que lo compartan es para que podamos dialogar cómo piensan ustedes cómo es el ser humano bueno por naturaleza malo por naturaleza está determinado no está determinado es libre no es libre se salva por sí solo no se salva por sí solo a ver qué me dicen San Agustín decía justamente que en esta visión de su naturaleza humana por demás pesimista donde podemos leer por ejemplo el libro que yo tengo aquí confesiones y háganme acordar mis alumnos que están en el nuevo grupo de filosofía recuerden que hemos transicionado de grupo por lo que ya saben que sucedió que bueno tuvimos que abandonar el viejo grupo a los más fieles y leales saben que hemos armado un nuevo grupo escríbanme si quieren estar allí el ser humano ya nace con una tendencia al pecado debido al pecado original heredado por los padres de Adán y Eva entonces según San Agustín la voluntad humana está corrompida por el pecado y es incapaz de salvarse por sí mismo solamente es capaz de llegar a Dios mediante la gracia divina que es la que puede redimir y santificar al ser humano el ser humano para salvarse y esa usted ya tiene mi mail a usted dice así le puedo agregar porque ya lo conozco vamos a agregar solamente a gente que conocemos perdón estoy escribiendo mi mail usted escribe a mí el mail y la hablamos el ser humano según San Agustín solamente se puede salvar mediante la gracia divina no puede por sus propios méritos salvarse según San Agustín y de hecho no sé si tengo abierto aquí o no el texto en cuestión no, no lo tengo abierto porque si lo quería leer perdón hay un fragmento impresionante que quiero ver si lo logro leer de la página oficial de los agustinianos aquí la encontré y voy a citar de la naturaleza y de la gracia capítulo primero traducción de Victorino Capánaga lo voy a pasar aquí en el chat porque lo buscan así como se lo he puesto lo buscan en Google y lo van a encontrar quiero leerles una pequeña parte que dice en el capítulo segundo la fe en Cristo es innecesaria para salvarse si el hombre puede vivir sin ella justamente es un poco extenso pero necesito que presten atención dice luego si la naturaleza recuerden que luego significa por lo tanto por lo tanto si la naturaleza del género humano carnalmente oriunda de aquel único prevacicador puede bastarse a sí misma para cumplir y alcanzar la perfección de la justicia debe estar segura en la recompensa esto es de la vida eterna aun cuando en algunas gentes o en otros tiempos anteriores estuvo oculta para ellas la fe en la sangre de Cristo aquí se pregunta de cómo puede salvarse una persona que no ha tenido contacto con la fe que no le fue revelada la verdad en Cristo aquel que siendo un pequeño africano en Sierra Leona llevó una vida justa y honesta dice en efecto no siendo Dios injusto no defraudará a los justos el premio de la justicia aunque no les fue anunciado el sacramento de la divinidad y la humanidad de Cristo que se manifestó en la carne es decir no va a condenar a los que no pudieron conocer a nuestro Señor Jesucristo y se pregunta cómo habían de creer lo que no oyeron cómo podían oír sin que se les predicase pues según está escrito la fe entra por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo pero digo yo y añade San Agustín es que no oyeron ciertamente que sí por toda la tierra resonó su voz y hasta los confines del mundo llegó su pregón pero antes de comenzar a cumplirse esto o hasta que la predicación del evangelio llegue a las extremidades del mundo pues aún nos faltan gente postrera aunque al parecer poquísimas a quienes no ha llegado el pregón evangélico ¿qué hará la naturaleza humana o qué hizo cuando ni siquiera llegó su noticia lo que había de venir ni vio cumplidas las promesas divinas tal vez por la fe en Dios autor del cielo y de la tierra a quien reconoce naturalmente por su creador logró una vida santa cumpliendo su voluntad aún sin estar instituida en la fe de la pasión y resurrección de Cristo esto se pregunta San Agustín pero él mismo se responde pero si esto fue un hecho o pudo haberlo sido yo también repito lo que respecto a la ley dijo el apóstol luego inútilmente murió Cristo pues si San Pablo hablaba de la ley que únicamente recibieron los judíos ¿con cuánta más razón se dirá de la ley natural grabada en el corazón del hombre? esto se vuelve a preguntar San Agustín responde San Agustín para terminar si la justicia se logra con los esfuerzos de la naturaleza atentos esto dice San Agustín si la justicia se logra con los esfuerzos de la naturaleza luego Cristo murió en vano vean la maravilla del razonamiento lógico de San Agustín dice si la justicia se lograse solamente con los esfuerzos de la naturaleza Jesucristo murió en vano pero si no murió en vano por lo tanto nadie puede justificar si se ha redimido en la justísima ira de Dios esto es de su venganza sino por la fe y los sacramentos de la sangre de Cristo ¿qué le está diciendo San Agustín aquí? que si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos por la justicia natural quiere decir que Jesucristo murió en vano pero si Jesucristo murió en vano quiere decir que Dios hace cosas en vano por lo tanto no nos podemos salvar solamente con la justicia natural y menos cuando la hemos conocido a la verdad revelada por medio de la predicación esto dice San Agustín ¿se entiende o no se entiende? ¿vamos entendiendo o no? parece que no pues no me dijo nadie nada bien espero que se haya entendido San Agustín dice en definitiva que si no fuese necesaria la gracia para salvarnos según San Agustín Jesucristo habría muerto en vano porque alcanzaría con ejercer la justicia natural pero ¿qué nos va a decir Pelayo? Pelayo San Agustín vivió entre el año 354 y 430 Pelayo vivió entre el año 360 y el año 418 o 420 se discute cuando murió que era un monji teólogo británico tenía una visión más optimista en la naturaleza humana y veía el pecado original de una manera distinta según Pelayo se podía defender la idea de que el ser humano tiene la capacidad según Pelayo el ser humano tiene la capacidad intrínseca para hacer el bien y evitar el mal a través del libre abedrío según Pelayo podemos hacer el bien o el mal de manera libre consideraba que la gracia de Dios era una ayuda externa pero no era una ayuda necesaria para alcanzar la salvación Pelayo consideraba que podíamos salvarnos sin la gracia de Dios como ayuda externa porque libre y voluntariamente podíamos obrar el bien y hacer la justicia entonces para Pelayo la responsabilidad moral y la capacidad de elegir el bien o el mal recaían en el individuo y no en la naturaleza corrupta ¿alguien considera que está errado Pelayo sí o no? porque alguien me va a decir que fue declarado hereje pero cuidado porque él dice no quiero cuestionar la iglesia para que se entiende filosóficamente Pelayo dice que la responsabilidad moral recae en el individuo y no en la naturaleza humana corrupta ¿cuál es el punto? ¿por qué me condenaría el yo si tengo una naturaleza corrupta? ¿por qué yo mandaría al infierno a un árbol por ser un árbol? supongamos si el árbol necesita de que yo lo riegue y yo no lo riego y luego lo quemo porque no dio frutos estoy condenando al árbol por haber hecho lo que hace un árbol cuando no es regado que es secarse no estoy diciendo que Pelayo tenga razón no estoy diciendo de que uno se salva sin la gracia sino que filosóficamente digo me parece interesante poder pensar cuál es la naturaleza de nuestro libre vendrío si estamos determinados o no estamos determinados y luego si somos responsables o no por nuestras acciones porque si yo peco ¿por qué peco? ¿por mi naturaleza corrupta? ¿o porque libre y voluntariamente decidí pecar? esto es lo que cada uno debería responderse no estoy acá insisto en cinco minutos en vivo estoy haciendo ahora en cinco minutos en vivo no puedo explicar toda la profundidad del pensamiento de San Agustín como ya lo hice en sus clases y tampoco puedo en cinco minutos explicar todo lo que dijo Pelayo estoy haciendo un reduccionismo porque acá lo que se discute es el debate el debate en cuestión es el siguiente en términos teológicos era ¿cuál es la naturaleza humana? ¿cuál es la naturaleza moral? ¿y qué relación hay entre la voluntad del hombre y la gracia divina? porque San Agustín iba a defender la necesidad de la gracia divina para superar nuestra naturaleza pecaminosa mientras que Pelayo creía que con la miera voluntad uno ya podía superar esta naturaleza caída y perfeccionarse en la vida espiritual sin la necesidad de la gracia entonces esto condujo a incluso a desarrollar la doctrina cristiana de la gracia y a llamar a lo que fue el concilio ecuménico en Cártago en el año 418 allí se van a rechazar las ideas de Pelayo y se va a poner en relieve las enseñanzas de San Agustín en el concilio de Cártago sobre la gracia divina y el pecado original pero quiera ser o no las ideas de Pelayo siguen floreciendo el día de hoy aunque ustedes no lo creen aunque ustedes no lo creen bueno gente hicimos cuatro pensadores mañana vamos con Santo Tomás de Aquino Guillermo Doca Descartes versus Spinoza y Hume versus Kant que va a estar divertido creo yo el miércoles vamos a hablar de Marx versus Bakunin Nietzsche versus Schopenhauer y Rousseau versus Kops gracias a la gente que me apoyan de Patreon porque fue un Patreon el que me dio esta idea entonces me dijo si que le gustaban los debates filosóficos como yo ya no debato dije bueno hagamos debate entre pensadores así que gracias a la gente que me apoya en Patreon saben que este canal está desmonetizado y esto lo hacemos de corazón por el gusto de enseñar si alguien quiere apoyar apoya si alguien no quiere apoyar no hay ningún problema porque yo nunca le puse precio el conocimiento y es más lo poquito que recaudamos en YouTube va a parar a caridad así que gracias de verdad a los que nos quieren dar una pequeña mano y momentos de preguntas quiero ver sus preguntas les dejo nuevamente porque me quedan 15 minutitos libres antes de irme a la radio 15 minutos y me voy salvo que no haya preguntas tienen el link si alguien quiere enterar debatir conmigo insultarme cuestionarme a estas cuentas trolls que curiosamente todas provienen de canales que se han dedicado más a la difamación más que a la enseñanza bueno a ver es lógico que gente que no está debidamente formada se dedica en estas cuestiones así que les dejo ahí el link para que ingresen para que mostremos esta masculinidad este llamado que no hace la iglesia católica a rechazar la cobardía yo los espero mis hermanos católicos que tanto tienen que hablar de mí que vengan a hablar conmigo ahora en vivo querido Carlitos revolución Lutero llegó el pensamiento de San Agustín al extremo está discutido yo no soy especialista en Lutero yo no soy especialista por eso nunca opino de Lutero van a ver que yo nunca lo suelo citar porque no soy especialista en él no lo conozco en profundidad puedo equivocarme entonces prefiero reservarme pero a grandes rasgos podríamos decir que en cierto sentido sí no que lleva el pensamiento de San Agustín al extremo pero sí que había una influencia agustiniana eso sí en términos filosóficos no quiero entrar aquí a hablar de Lutero no porque no estoy discutiendo con evangélicos ni con protestantes ni la reforma porque no es mi área sí te puedo decir que hay una influencia marcada hay una influencia marcada eso al menos a mí me consta a mí me consta el padre Olivia Rabasi si alguien es católico habla de Lutero si alguien es católico y si alguien es Luterano hay un canal que es muy respetuoso que me gusta porque es respetuoso que se llama Identidad Luterana bueno si alguien es Luterano ahí pueden indagar y preguntarle yo no soy muy partidario de Lutero porque lo poco que he leído destrata a Santo Tomás de Aquino y lo destrata con insultos muy fuertes que no me parece en un cristiano tener que manejarse en esos términos acá está la pregunta dice si yo tengo un replicante perfecto seguiría hablando con mi amigo bueno ahí está el punto que se entiende por yo yo digo que no estaría hablando con un replicante que sea idéntico no significa que sea igual porque son dos entes diferenciados obtendría quizás respuestas muy similares como se ve en Black Mirror pero no va a ser el mismo no va a ser el mismo porque no hay un principio de identidad sino de similitud ahí me dice estas cosas me llegan al corazón este es mejor que no vaya a sonar mal que no vaya a sonar mal por favor el mejor piropo que podemos recibir como profesores que se note que le ponemos mucha onda realmente nos esforzamos muchísimo por armar las diapositivas como pueden ver queremos dejar porque ponemos el resumen ponemos las dos ideas entonces el que está viendo en pantalla ve cuál es la idea de cada uno y de esa manera tener como una ayuda a memoria esto es muy de The Profe así que gracias Custos Fidei si te haces sombrecito te respondo pero tenés que subir tenés que dar tu nombre tenés que decir a quién te está refiriendo porque estaría bueno a ver que nos digas dice ¿cuál es su opinión sobre la infiltración de docentes lesfebristas en las universidades católicas donde se enseña sacerdote y monja? no sé querido amigo decime vos yo no conozco todavía a lesfebristas yo no conozco conozco a mucha gente que va a la fraternidad sacerdotal San Pio X pero solamente un ignorante diría que es lo mismo un lesfebrista que un católico tradicionalista yo no conozco y yo por ejemplo si doy clases en una universidad católica donde se la enseñan sacerdotes y monjas así que te invito a que subamos y dialoguemos es cuestión de ser hombre querido amigo sé que te queda un poquito grande algunas cosas porque siempre venís con cuentas trolas replicar pero no sé yo te digo que yo estoy dando clase a sacerdotes y monjas mientras mientras muchos están trolleando en youtube y no he visto lesfebristas todavía pregúntale al que te manda pregúntale a tu jefe que opina y decirle a tu jefe que cuando tenga algún problema venga a hablar conmigo o decirle a tu jefe que cuando quiera podemos hablar de si es católico o no difamar levantar falso testimonio desinformar sobre santo Tomás de Aquino si está bien por ejemplo decir que para él es válido y legítimo bendecir a un hombre de 50 años con un niño de 8 bueno pregúntale yo hablo de lo que sé yo no he visto lesfebristas en la universidad católica así que bueno que Dios te bendiga muchísimo a ver no sé si hay más preguntas dice Isa ¿crees que en la actualidad existen filósofos de la talla de Platón y Aristóteles? no ¿por qué no? porque primero los filósofos actuales es un fenómeno que se da en la modernidad se han abocado más al aspecto cultural que al trascendental sobre todo porque hubo una ruptura con el realismo en el siglo XVI en el siglo XVI el realismo filosófico empieza a claudicar entonces de allí en adelante los filósofos paulatinamente van a empezar a arrojarse hacia un inmanentismo y en ese inmanentismo al que se arrojan por ejemplo Spinoza con su monismo se empieza a profundizar cada vez más hasta llegar que en la actualidad los mayores filósofos como podríamos pensar Villón Chunghal por dar un ejemplo están más preocupados por una realidad cotidiana como la pérdida del ritual que por pensar el ser porque son discusiones que ya se han dado y que no se van a volver a dar digamos o sea yo eso es hay mucho por filosofar a mí me gusta filosofar también en la realidad cotidiana ¿por qué? porque primero que ya me excede ¿qué voy a decir que no haya dicho Platón o Aristóteles? ¿qué voy a decir que no haya dicho San Agustín o Santo Tomás Aquino? ¿qué voy a decir que no haya dicho Hegel, David Hume, Kant o Descartes? entonces sí yo yo me dedico a filosofar sobre la vida cotidiana además yo he hecho análisis filosófico de películas ¿por qué? y bueno gente porque no hay mucho más que pensar digamos que aquello que hoy nos llegue más en el caso mío que siendo católico uno termina en última instancia sujeto a los doctores de la iglesia en todo caso lo que puedo hacer es repasar a Santo Tomás Aquino y ver qué posición tendría a Santo Tomás Aquino respecto al mundo contemporáneo pero esto es en gran medida lo que sucede un saludo a mi amigo Luis Lisboa que Dios te bendiga muchísimo un saludo enorme che le pasé el link ahí para que suban los supuestos católicos que tienen tanto que hablar de mí y no subió ningún capaz que no lo vieron se los vuelve a pasar gente ahí miren ahí no tiene el link que quede claro pensé que pensé que esos tan valientes que hablaban por hablar ¿qué decía San Pablo de los homosexuales? no me acuerdo a ver quién me dice algo no me refiero por los justos en la intimidad que cada uno haga lo que pueda como le salga vivir la fe pero che muy masculinos esto que se esconden en nombres en latín para no dar la identidad y qué pena que sería que salgan a la luz por ejemplo algunos temitas ¿no? pero bueno de los pensadores que se vieron hay quien considera que es el mejor filósofo depende de lo que vimos hoy Nahum o no de los que vimos hoy yo te puedo decir cuál es mi favorito de los que vimos hoy Platón para mí y en segundo lugar pero no menos importante uy qué toque y en segundo lugar San Agustín de hoy estos dos no podría decir cuál está por arriba de cuál están allí en términos filosóficos Platón porque tiene un sistema cerrado de ideas en términos filosóficos porque San Agustín se va a abocar más a la teología ahora el único punto que yo resalto a San Agustín sobre Platón y porque tiene contacto con la verdad revelada es en la antropología la antropología de San Agustín me parece mucho más perfecta y acabada que la antropología de Platón pero en el resto 100% platónico 100% platónico o sea es la filosofía es una nota al pie de página de Platón pero la sociedad no está dispuesta a este debate así se lo digo la sociedad no está dispuesta a debatir esto toda la filosofía es una nota al pie de página de Platón toda la filosofía es una nota al pie de página de Platón está nuestro amigo Santiago Católico bueno no hay más preguntas nos habían dejado preguntas en los cuentistas trolls ninguno subió qué pena así que bueno Dios los bendiga igualmente aunque ustedes vengan acá a molestar créanme que yo rezo para que se conviertan no digo a la fe católica sé que seguramente son católicos sino para que se conviertan en la masculinidad pero Dios los bendiga muchísimo listo nos vamos entonces bueno antes de irnos Kaiser decime rápido un caballero y te lo analizo ya mismo decime cualquiera Kaiser y nos vamos está mi amiga Julita Rivelli la otra vez le había mandado un saludo pero con la familia nunca me respondió pero igual te queremos un montón Julita Dios te bendiga a vos y a tu familia siempre y de verdad me pone muy feliz que te vayas tan bien en la vida y lo digo ahora que estamos cerrando para que no sepan Julita cuando yo apenas arrancaba allí con mi pequeñita cuenta de Instagram ella estuvo siempre ahí al lado que difundiendo los videos acompañando dando me gusta los compartí en su sector de Whatsapp y y en eso yo soy muy yo soy muy leal a la gente que ha sido leal yo soy muy leal a la gente que ha sido leal entonces yo valoro mucho eso eso habla de las personas de bien por eso Julita realmente gracias siempre y lo que puedo ayudarte de mi lugar hoy por hoy sabes que contás conmigo siempre 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 bueno hoy le toca elegir a Santiago Católico Afrodita de Pisis Afrodita de Pisis tiene una particularidad porque acá hay que distinguir el manga del anime porque Shun en el manga es distinto del anime que no se nota que soy fanático de los pasajeros de los áriacos Afrodita de Pisis representa el ser bello para la cultura oriental muchos piensan que Afrodita es una especie de afeminado en realidad para la cultura oriental el ser mientras más andrógeno es más bello es ¿por qué? porque se desprende del accidente que a uno lo constituyen como varón o como mujer entonces ustedes piensen de la siguiente manera querido hermano Santiago hermano Santiago usted piense ¿cuál es la persona más bella? piensen en el ideal de belleza humano el humano el más bello sería el varón o la mujer acá viene una discusión el oriental el oriental para la filosofía oriental para la filosofía oriental la persona más bella no va a ser ni varón ni mujer ¿por qué? porque recuérdese que para cierta influencia oriental existía una suerte de Dios andrógeno del cual emanaban las semillas que van a permitir que emerja tanto el varón por un lado como la mujer por otro y en la fusión del varón y la mujer va a surgir una nueva vida por eso afrodita se lo presenta como un ser andrógeno donde tiene rasgos masculinos pero también tiene rasgos femeninos pero no en el sentido de la orientación sexual sino en el sentido de la belleza por eso tiene una particularidad afrodita de Pisces tiene una particularidad el signo de Pisces no sé si alguien sabe cuál es la historia del signo de Pisces tiene su origen en la mitología griega eran dos peces quiero buscar un dato para no equivocarme porque no me quiero equivocar estos peces estaban atados con una cuerda y no logro encontrarles aquí a ver si espérenme un segundo porque no quiero errarme en el nombre de los dioses a ver acá está perdón perdón que la demore acá está no no logré encontrar no me quiero equivocar con el nombre porque le voy a decir a Frodita y y el hijo pero no me quiero equivocar digamos por eso les pido un segundo acá está a ver si ahora a ver si aparecemos bien según la mitología Vulcano que se ve como el dios del fuego de los volcanes la había encargado Zeus una serie de tareas de que pueden había sido encargado por Zeus una serie de tareas para el monte Olimpo Vulcano había escogido a Afrodita también conocida como Venus la cual fue obligada a casarse con él como recompensa por los trabajos que había realizado para Zeus para que se entienda Zeus obliga a Vulcano a realizar una tarea Vulcano realiza la tarea Zeus lo aprecia como recompensa una esposa Vulcano elige a a Afrodita cuando lo elige a Afrodita Afrodita se siente infeliz al lado de Vulcano ya que ella estaba enamorada de Hades entonces Afrodita encontró la forma de encontrarse con Hades con el cual tuvo un hijo que era Eros es decir Afrodita le es infiel a Vulcano concibe un hijo con Hades y ese hijo se llama Eros o Cupido Venus y Cupido a consecuencia de este escándalo Gea se enfadó creó a Tifón un monstruo marino con el objetivo de destruir a Afrodita entonces para huir de este monstruo Afrodita huyó junto a su hijo Eros por el mar lo más rápido posible como tenían miedo que se separasen decidió crear decidió que ella y su hijo se iban a convertir en peces y iban a estar amarrados con una soga el famoso hilo rojo para evitar que se pierdan en el camino esta es la historia entonces la filosofía de Afrodita de Pisces es la filosofía de primero dije simbólicamente Afrodita es uno de los dos peces Afrodita es uno de los dos peces el dios del amor luego de este ser andrógeno vemos que en la mitología Pisces estaba unido por un hilo rojo a Eros por eso en Saint Seiya Omega Eros es el sucesor del armador de Pisces al que no lo vio para que lo sepa en el Saint Seiya original el caballero de Pisces se llamaba Afrodita y el sucesor de Afrodita en Saint Seiya Omega se llama Eros es el dios del amor entonces curiosamente los ataques de Afrodita de Pisces son normalmente las rosas rojas normalmente en honor a este color rojo que es el hilo que unía a los dos peces esa es la filosofía de Afrodita entonces vimos el símbolo andrógeno vimos la mitología de su signo zodiacal y nos queda luego la filosofía de fondo que es el concepto de justicia que tanto Afrodita de Pisces como Máscara de Muerte de Cáncer los dos tienen una concepción maquiavélica de la justicia que la justicia es algo mutable la justicia es algo que se intercambia la justicia es algo que varía según quien ejerce el poder entonces el concepto de justicia depende de quien ejerce el poder esto se ve en Afrodita y se ve en Máscara de Muerte los dos tienen esta particularidad y aunque ustedes no lo crean Shaka de Virgo en la serie original porque después hay un cambio cuando aparece la saga de Hades también pensaba de la misma manera que la justicia depende de quien la ejerce depende de quien la ejerce listo bueno nos estamos llegando pero veo que ha ingresado alguien vamos a ver rápidamente antes de irnos Néstor Villalba Dios te bendiga ¿quién es usted? ¿qué tal profesor? ¿cómo le va? bueno no sé quién es usted pero no sé qué tenía para decirnos antes de terminar yo en realidad le quería hacer una consulta profesor sí es un texto de un libro no sé si conoces de San Francisco de Sales introducción a la vida devota sí dígame por favor rapidito bueno ¿le leo? sí por favor si es breve sí porque ya no tenemos que ir es breve dos párrafos es cierto que la infame y execrable acción que Onan cometió en su matrimonio fue testable delante de Dios como lo dice el sagrado texto en el capítulo 38 de Génesis y aunque algunos herejes de nuestros tiempos cien veces más condenables que los cínicos de que nos habla San Jerónimo en la epístola de los Efesios han pretendido que fue la perversa intención de este malvado la que desagradó a Dios es manifiesto que habla que no habla así la escritura sino que concretamente asegura que fue la misma cosa cometida la que pareció detestable y abominable hay profesor yo veo que quieren diferenciar el hecho de la intención ¿verdad? o sea que los herejes que está anunciando acá el santor sí para mí tendría que ponerme a leerlo con tranquilidad pero a ver primero quien haya escrito eso para mí no es relevante si lo escribió un santo no no significa que sea verdadero no eso creo que vamos a estar de acuerdo ¿no? o sea claro lo que es verdad es verdad independientemente de quien lo diga ahora depende en qué sentido se entienda las acciones pueden ser buenas o malas de acuerdo a qué posición ética que yo tenga si yo tengo una ética consecuencialista lo bueno o lo malo de qué va a depender de las consecuencias si yo tengo una ética utilitarista va a depender de un cálculo costo-beneficio en base al sufrimiento y la felicidad en la mayor cantidad de personas posibles si yo tengo una ética realista lo que es bueno o es malo depende de la intención de la gente de las circunstancias de la gente y del resultado de la gente y no me puedo desprender de los elementos entonces si yo accidentalmente salvé una vida aunque la haya querido quitar supongamos que yo le quería quitar la vida a una persona entonces le echo azúcar al vaso pensando que eso es veneno y resulta que justo la persona necesitaba azúcar porque se está por morir capaz que yo le quise quitar la vida pero la persona se salvó entonces no quiere decir que la acción es ética porque el resultado fue bueno pero tampoco depende de la mera intencionalidad porque por ejemplo hay personas que tienen la intención sana y correcta de querer guardar la fe y capaz que están cayendo en un error capaz que yo por querer guardar el depósito de la fe estoy cayendo en un error y puedo estar difundiendo un error puedo estar difundiendo una enseñanza contraria de la iglesia capaz pero eso no quiere decir que lo que yo hago está mal porque no puedo separar la intención de la acción sino que es una unidad entonces ¿qué sucede? ¿estaría yo obrando el mal si íntimamente estoy convencido que estoy obrando el bien? pensemos en San Anselmo ¿usted conoce el argumento ontológico de Dios según San Anselmo? no recuerdo profesor aunque sigo mucho su canal Dios te bendiga pero digo San Anselmo comete un error comete un error filosófico pero yo no puedo decir obró mal porque difundió algo que es contrario a lo que enseña la iglesia católica cometió un error pero no pierde santidad porque no lo hizo con la intención ¿me sigue? podrías escribir pero bueno si quiere otro día con tiempo cuando hablemos con los suscriptores lo invito a que vuelva a subir para poder profundizar porque ahora ya me estoy yendo a la radio y todavía me tengo que bañar cambiar todo así que yo estoy vale dale profesor muchas gracias bueno hemos llegado al final así que bueno espero que les haya gustado la explicación de Afrodita tres análisis al pie de Afrodita de Pisces así cortito el pie subió nuestro amigo Néstor Villalba recen por él recen por Julita Rivelli recen por Susana de Avanzo y recen por Daniel Chiguel tomamos cuatro nombres así al azar que recen por ellos buen video bueno gracias amigo querido nos vemos nos vemos en un ratito por la radio yo lo único que digo es mi amigo Santiago Católico yo nunca les voy a decir váyanse de este canal o no se vayan de tal o cual canal pero lo digo porque lo veo acá mi amigo ahora van a ver que yo en mi comunidad yo en mi comunidad compartí un video de Hugo Ariza yo no voy a decir que soy amigo de Hugo Ariza porque como diría Platón como diría Aristóteles soy más amigo de la verdad me parece injusto que muchos hermanos católicos de buena fe están siendo difamados y calumniados el otro día veía y con esto me quiero ir pero me hizo acordar que lo veo a Santiago Católico que él también gente como José Plasencia Hugo Ariza el padre Juan Razo el padre Delgado el padre Rabasi yo mismo Santiago Rojas que es el canal de Santiago Católico se nos tilda de desobedientes sismáticos pero más allá de eso porque los insultos por mí no hay ningún problema pero después vienen con esa cultura de cancelación yo les pido que se suscriban al canal de Hugo Ariza y respondo rápido esto para el viernes pero yo lo que les pido es tengamos cuidado con esto de cancelarnos entre católicos o sea porque resulta que ni el propio Papa nos ha dicho algo a nosotros el propio Papa ha permitido que los obispos de África rechacen el documento y lo que hemos dicho che la palabra esta me parece ambigua ya de repente somos anticatólicos se están siendo más papistas que el Papa o sea una cosa media demencial en algún punto porque ni el propio Papa con el poder que tiene ha sancionado al Cardenal Sara por decir lo que cree y nosotros que no decimos ni el 1% lo que están diciendo algunos obispos de repente somos enemigos de la iglesia esto es raro esto es raro y por eso yo me solidarizo con ellos yo por eso me solidarizo con ellos creo que tenemos que ser un poco más reflexivos y yo creo también que si alguien fuera católico no tiene que apelar al al a Dominem esto es como que Santiago católico piensa distinto a mí en algo cualquier cosa si yo quiero hablar con él yo le digo Santiago vamos a hablar pero vamos a hablar de frente porque el otro día veía que gente que me había estado insultando en un grupo cuando me incluyeron a mí en ese grupo de repente eran todos parecieron unas monjitas con todo el respeto a las monjas de repente eran todas unas carmelitas ahora cuando yo no estaba en el grupo aparecían todos la segunda cruzada de los católicos que salían a cortar cabezas ¿dónde quedó las gónadas? ¿se las dejaron en casa las gónadas? ¿dónde quedaron esas gónadas? porque cuando entré yo al grupo de repente no, yo no quiero debatir con vos el otro día me dijeron vamos a debatir esto resulta que apenas empezó el debate no, pero tiene razón Horacio ¿cómo? me estabas insultando que yo no tenía razón que yo no sabía de lo que hablaba expuse mi argumento y me dan la razón entonces yo lo que digo es supongamos que yo tengo un problema con Santiago Católico supongamos que yo tengo un problema si para mí lo que él dice está mal lo mejor sería demostrar por qué está mal supongamos supongamos por un instante que José Plasencia realmente fuera sede vacantista no lo es pero supongamos que lo fuera ¿por qué no intento rebatirlo? si yo creo que el sede vacantismo está mal sería lo mejor decir miren el sede vacantismo está mal por este argumento porque se demuestra la sucesión legítima de Pedro en esto y en esto y en esto porque la iglesia se pronunció en este sentido entonces hay un principio no contradictorio porque además tenemos que considerar lo que enseña el Dessinger lo que enseña Esmaús y bueno allí construye un argumento pero imaginemos lo siguiente supongamos que José Plasencia es un ladrón y viene José Plasencia y me dice robar está mal ¿qué voy a decir yo? ah no yo no te voy a tomar en serio porque vos sos un ladrón no yo tengo que demostrar si robar está bien o está mal independientemente de que me lo diga la persona más honesta del mundo o que me lo diga un ladrón yo cuando dije que la apologética moderna está en declive es porque estoy viendo por un lado gente que hace un esfuerzo impresionante para defender lo que cree que son una minoría y cada vez hay una mayoría que se dedican a atacar a la persona yo el otro día entré al canal de Cruz Iniesta a hacer una sola pregunta y me banearon para hacer una pregunta yo acá les pongo el link para que ingresen insultarme en la cara todos los que me están insultando ahí no aparece ninguno o sea gente que dice que hay que ser misericordiosa con los abortistas y con los que quieren corromper a nuestros niños gente curiosamente sin hijos que nos vienen a decir que hay que abrazar a esta comunidad que ha promovido lo peor de lo peor de lo peor cuando uno que sí tiene familia y dice sí hay que ser misericordiosos con ellos pero también tenemos que saber encontrar un equilibrio con el depósito de la fe cuando uno plantea estos argumentos te insultan había una mujer que la voy a mencionar porque encima porque yo a Cruz Iniesta todavía la respeto no respeto a esos moderadores que ella misma seleccionó que me insultan pero hay otros canales donde directamente han salido a insultarme ¿por qué no vinieron a debatir conmigo con el respeto que yo les tengo? ¿por qué no tienen esa corrección fraterna y esa pastoral de inclusión con los que supuestamente estamos equivocados? ¿por qué nos dicen? miren te voy a explicar estás equivocado con esto pero no plantea un argumento y te responden con un insulto demuestren que el argumento de uno está equivocado yo nunca dije que fiducia súplicas no fuera magisterio yo lo que dije es hay grados de magisterio hay grados por lo tanto de obediencia y sí dije que hay una palabra que es ambigua ni siquiera firme para que retienen el documento entonces ¿qué sucede? ecumenismo con los que hacen desfiles LGBT ecumenismo con los que promueven el aborto ecumenismo con mazones dentro de Milán o dentro del Vaticano ecumenismo con los socialistas aunque aunque curiosamente la iglesia ya condenó el socialismo pero bueno principio no contradictorio ecumenismo con los anglicanos ¿para cuándo el ecumenismo por ejemplo con los que siendo fila el depósito de fe y la Roma Eterna planteamos tan solo que una palabra es ambigua y como han dicho hasta los propios papas hay documentos que pueden perfeccionarse significa que no eran perfectos por decir lo que la propia iglesia enseña cierro con esto porque también me corresponde no solamente enseñar filosofía sino parece que tengo que enseñarles cómo argumentar parece que no tengo que solamente enseñar filosofía tengo que incluso enseñarles que no sirve insultar pueden argumentar argumenten pero el insulto el insulto no es de Dios el insulto no es de Dios y ustedes que me vienen a insultar a mi persona ¿por qué no insultan mis argumentos refutándolos? ¿por qué tienen que insultarlo José Plasencia a Hugo Ariza? el insulto no es de Dios pero bueno ya sabemos ya sabemos por qué algunos mueren en el conventilleo y se van a morir como conventilleros porque no van a llegar más lejos en la vida salvo que cambien y que Cristo renazca en su corazón y por qué hay otros que siguen avanzando o sea por qué yo ya no entro y es la última vez que toco este tema y ya nunca más lo vuelvo a tocar directamente ya además se bloquean estas cuentas trolls se bloquean las que vengan a inscribir con esto el boxeador boxea y el escritor escribe ya saben quién se dedica al puterío porque lograr sigue al ser por eso algunos entendemos que el pensador piensa y por eso nosotros nos dedicamos a pensar ya a partir de mañana todas estas cuentas que vienen siempre a trabajar se las banean para no interrumpir más una clase pero por eso cierro el tema hoy porque fue un escándalo ver que le dedicaron no horas a insultar a José Plasencia no por dar un solo argumento y gente que después supuestamente era profesional con siete títulos diciendo excelente programa un programa que se dedicó a insultar vaya flor de católicos que en esa caridad que supuestamente dicen que tiene el Papa Francisco la demuestran en estos frutos que lo más lejos de lo que pueden llegar caritativamente es a insultar esa es la caridad que les enseñó el Papa Francisco a insultar en vez de argumentar les dedicaron programas enteros a decir a Hugo Arisa que era sede vacantista donde está donde me pueden encontrar un solo video donde Hugo Arisa haya declarado que está vacante la sede en Roma y esta es la gente que habla en nombre de la iglesia católica pero bueno es entendible yo por eso dije yo no entro en cuestiones de teología ¿por qué? porque no soy teólogo yo soy filósofo y me dedico a filosofar cuando quieran queridos hermanos hagamos un debate ya abierto como han hecho los católicos siempre como se han enfrentado entre católicos siempre tienen que ser menos católicos porque es lo que hacían en las universidades medievales discutir pero discutían argumentos no se ponían a decir sos un hereje sin fundamento fundamenten demuestren con pruebas lo que dicen pero que pasa que para demostrar con pruebas hay que argumentar hay que saber hay que investigar y eso le ha quedado grandes a muchos eso le quedó grande a muchos yo por eso les digo el pensador se dedica a pensar el escritor se dedica a escribir el boxeador se dedica a boxear por eso yo me dedico al boxeo me dedico a la escritura me dedico al pensamiento si ustedes se quieren dedicar al puterío están demostrando lo que son que anden bien y que Dios los bendiga siempre